¡Suscríbete al canal! No me importó ver cómo lloraba Si hasta me pidió que no la dejara Que por favor le explicara por qué lo nuestro se acabó Que si tenía otro amor me lo perdonaba Yo sentí temor de decirle que la engañaba Venidolor, lo nuestro se acabó Ya no queda nada de este amor Ya no queda más Venidolor, lo nuestro se acabó Ya no queda más Este amor Ya no queda más Hoy que ha pasado el tiempo Te veo tan hermosa Perdóname preciosa Y en esta soledad Siento deseos Devolverla al mar Y siento que la vida Poco a poco me va a cobrar Este dolor Que yo te causaba Con la misma moneda Con la misma moneda Hoy tú Me pagas Venidolor, lo nuestro se acabó Ya no queda nada de este amor Ya no queda más Venidolor, lo nuestro se acabó Ya no queda nada de este amor Ya no queda nada de este amor Ya no queda nada de este amor Oye, pa' que lo sepan Esto es escape Con pena y dolor, lo nuestro se acabó Con pena y dolor, con pena y dolor Hoy te aparto de mi lado corazón Con pena y dolor, lo nuestro se acabó Y yo pensaba que te quería, pero todo era mentira Con pena y dolor, lo nuestro se acabó Con pena y dolor, lo nuestro se acabó Con pena y dolor, ha pasado el tiempo y siento que me equivoqué Con pena y dolor, lo nuestro se acabó Con pena y dolor, como da vueltas la vida Como has cambiado mujer, con pena y dolor Música 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 Música